El segundo oficio es dirigido al Ministro de Desarrollo Social, con copia al Ceremis de la misma cartera de la región de Los Ríos, al Alcalde de la Comuna de Corral y al Concejal de la misma comuna, don Darío Medina, y al Ceremis de Vivienda y Urbanismo de Los Ríos, don Carlos Mejías. Con la finalidad de que esa cartera explique las razones que han demorado en exceso y hasta en la forma sospechosa a juicios de las autoridades de Corral, la resolución favorable que permita seguir avanzando con la obra de mejoramiento de la avenida O'Higgins en la Comuna Puerto, instructivo que debe ser otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social. Nos preocupa que un proyecto que date del año 2011, que tiene el diseño aprobado, que está listo para la etapa de ejecución para el subfinanciamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por casi 800 millones de pesos a la fecha, no hay ningún avance en la recomendación favorable y se desconocen los motivos de los cuales se encuentra entrampado en la serie de medidas de desarrollo social, aun cuando la Municipalidad de Corral hizo envíos de las observaciones correspondientes hace mucho tiempo para facilitar este avance. Entiendo que tanto el municipio como el Ministerio de la Vivienda han hecho todo el esfuerzo por sacar adelante la iniciativa, han invertido recursos, sin embargo, a la fecha no han tenido respuestas formales del Ministerio de Desarrollo Social. He dicho, señor Presidente, muchas gracias.